Presentar a Jimena Rincón, senadora, presidenta del Partido Demócrata Chile y también por cada uno de los logros que ella ha tenido, más allá de sus roles, sino como mujer. Y eso es lo que queremos hoy día con ustedes fomentar. Jimena, feliz de estar compartiendo hoy día contigo. Muchas gracias, Karol. Muchas gracias por la invitación. Y me morí de envidia de la que se ganó la chaquetita. Hoy es tan precioso. Felicitaciones a los emprendedores. Es que es un emprendimiento que han pasado por varios emprendimientos de ellos, como tantas personas. Y la verdad que cuesta, sin embargo, están aportando también en distintos temas. Medio Ambiente, Centro de Santiago. Muy bonito, de verdad. Y eso es lo que queremos también fomentar en nuestro programa, aparte de tener estos espacios de conversación. Además no hay nada más entretenido que comprarse ropa usada. Tú escuchabas que tú eras asidua. Bueno, yo lo he hecho también y de verdad es lo más entretenido que hay. Son tesoros. Sí, porque además encuentras cosas de buena calidad, te metes en el tema de la sostenibilidad, que es tan importante, la economía circular. Lo encuentro de verdad muy, muy emocionante. Sí, no sabes que la verdad es que son pequeños tesoros que uno va encontrando de pronto entre medio de, ya sean colgadores, perteros o cartones. Tú sabes que mi chaqueta más regalona de jeans es de ropa usada. Maravilloso. Tengo dos y la verdad es que me encantan. No, qué lindo conocerte también en ese ámbito. ¿Te gusta la ropa? Me encanta la ropa, yo creo que cuesta que a una mujer no le guste la ropa, ¿no? Incluso a los hombres, hoy día muchos más que antes. A pesar de que ellos son como más uniformados y más estructurados, yo no sé si te has dado cuenta, hoy día están usando calcetines de colores, les gustan las camisas. O sea, yo creo que es un tema que se ha ido como instalando y además en el caso de los jóvenes, esto de poder ir rescatando prendas es como algo muy novedoso y que les encanta. Así que yo creo que es parte de uno, además va marcando identidad. La verdad que va más allá de la moda, va más allá quizás de la ropa propiamente tal, sino que va por una identidad, por una personalidad, va por el gusto también de quererse. Exactamente, y lo otro que leía, no sé si leíste un artículo que salió ya, no sé dónde lo leí, pero este fin de semana, o ayer, en la revista Ya puede ser, el tema de que se ha ido perdiendo eso de ir a reparar los zapatos. ¿Sí o no? Sí. Y yo hasta el día de hoy mis zapatos los cuido, le cambio la tapilla. Yo los guardo en bolsita. Los guardo en bolsa, le pongo, no sé si te pasa que cuando compro un zapato nuevo vienen con papel en las puntas, yo eso lo guardo. ¿Sabes qué? Tengo otro dato, emprendedor, que te puede gustar. Hay unos saquitos que absorben humedad, que es una tecnología de bambú, y hay un emprendedor que trajo estos saquitos y que se ponen en los zapatos deportivos y absorben toda la humedad. Es buen dato, te lo voy a gustar. Acá tenemos muy buenos datos. Pero mi atención es eso de que se ha perdido el dato de la costurera, el del zapatero, el refaccionar para mantener, y yo creo que es algo que debiéramos volver a instalar. Una, por lo que significa para el mundo del trabajo, y dos, porque yo creo que es importante no votar. Esto del desecho permanente es muy, muy complejo. Y ¿sabes qué? Yo creo que se traslada también, bueno, no fuimos a otro tema, pero no importa, es que lo que queremos cambiar es compartir con ustedes esto. También, no solo en las prendas ni en los objetos, sino que también con las relaciones muchas veces. Uno ya es más fácil decir, ¿sabes qué? Next, que decir, tratemos de reconstruir algo. Que hay como menos tolerancia. Menos tolerancia, y eso yo lo veo en todo, y de manera transversal en ámbito país. Bueno, yo intenté durante 22 años, al final, next. Es importante también darse cuenta que no se puede más. Sí, sí, y no es fácil hacerlo. ¿Fue difícil para ti ese proceso? Sí, sí, por los hijos sobre todo. Por los hijos yo creo que siempre es complejo tomar esa decisión, pero al final, uno se pregunta qué le hace más daño a tus hijos. ¿Existir en una relación que de verdad no va para ningún lado? O tomar una decisión y pararte y seguir adelante. Yo creo que también tiene que ver con sanidad de uno. Fue difícil, sí, pero no es necesario. Sigue siendo, o sea, sigue siendo en distintos minutos, más o menos. Hoy día ya no, han pasado demasiados años, y uno, claro, se pregunta por qué no lo hice antes, por qué aguanté ciertas cosas. Yo me casé además muy niña, entonces, claro. ¿A qué edad te casé? A los 21. 21, muy niña. A los 21, a los 22 ya era mamá, y entre que estudiaba, trabajaba, pero bueno, ya es parte de la historia. Y a mis hijos ya están muy grandes. Sí, es parte de la vida, pero también qué lindo poder conocerles y ver también que a todos nos cuesta. Sé que hay muchas mujeres que nos están viendo y que muchas veces uno ve a alguien en un rol más público, de liderazgo absoluto. Y se cree que no hay esto, ni penas, ni temores, que son tan cotidianos, pero que todos los vivimos. Yo creo, claro, que todos los vivimos, hombres, mujeres, claro, en el caso tuyo, que estás en las cámaras, no andas contando de tu intimidad. En el caso mío, que estoy en política, tampoco hay mucho espacio para eso. De hecho, ni siquiera los colegas se alcanzan a enterar de todo lo que uno está viviendo. Y en el caso de las mujeres, además, hay como este tema de permanentemente estar demostrando que lo haces bien, que puedes hacerlo, entonces como que vas bloqueando ese lado. Si un hombre llora, ¿qué sensible que es? Si una mujer llora, ay, camina. Está tratando de manipular. Claro, está manipulando. Está manipulando, claro. Si un hombre se enoja, qué fuerte el carácter. Si una mujer se enoja, ay, qué ruda o qué histérica. Entonces, bueno, ese es un tema con el que tenemos que jugar mucho y enfrentar mucho a las mujeres. Y no se hace fácil, pero bueno. No se hace fácil y también es un tema que has enfrentado en tus distintos roles, tanto a nivel público como a nivel privado, también fomento de disminuir también las brechas de la mujer y todo lo que están enfrentando a diario. Es un tema tan importante. O sea, sí. Fíjate que hay varios estudios interesantes que muestran que una empresa donde hay mujeres a cargo o en roles de más jerarquía, aumenta la productividad, mejora las relaciones. Y eso, si uno lo lograra traducir permanentemente en números y en números económicos, te aseguro que se tomarían muchas decisiones de manera distinta a como se hacen hoy día. Lamentablemente no es así y se cae, ¿no es cierto?, en la práctica habitual de que cuando hay que buscar a alguien, dicen hay que buscar a alguien para el cargo de X, da lo mismo público o privado, y la cantidad de nombres de hombres que saltan es impresionante. Hombres, mujeres, cuesta. Y hay mujeres, hay mujeres preparadas, hay mujeres con capacidades. Y ahora que no salten estos nombres muchas veces es porque falta de reconocimiento también. Y de la misma mujer que tampoco se atreve. Yo creo que ahí también hay... Sí, hay un tema de que las mujeres siempre están buscando una excusa o un pero para asumir un rol más de primera línea. Directivo, posición política, etc. Los hombres no, los hombres son más como aquí estoy yo, yo soy capaz, la mujer no. La mujer es mucho más cautelosa, temerosa. Y eso hace y le juega en contra al final porque pasan adelante los hombres. Bueno, esos son temas que se han ido cambiando, que se están tratando de cambiar también a través de distintas políticas públicas, que muchas veces se ven como moda. Sí, y que muchas veces se cuestionan. Porque tú, en el gobierno pasado, en el gobierno pasado se empezó a implementar algo que veníamos creando mucho tiempo, que era el lograr cuotas de dirección de mujeres en las empresas públicas. Y en el mundo privado se cuestiona mucho. En el público ya es parte de la legislación. Yo entiendo que en el mundo privado se cuestione, porque dicen, ¿por qué me van a tener que imponer por género y no por mérito o por capacidades? Y cuando además estás hablando de que el que arriesga el capital es una persona privada, uno dice, ¿por qué yo le voy a tener que imponer cómo dirige su empresa si él está arriesgando su capital? Entonces ahí viene el tema de cómo hacerlo. Entonces ahí quizás lo que uno debiera hacer desde la política pública es decir, ya, ok, yo no te voy a fijar cuotas, tú ves cómo lo administras, pero en las licitaciones públicas que yo haga va a tener más puntaje aquellas empresas donde exista un reconocimiento a la mujer. Y con eso tú no obligas, pero creas en el privado la atención de, ah, puede que me midan mejor si yo hago una política positiva de incorporación a las mujeres. Entonces no lo estás obligando, pero lo estás incentivando. Y yo creo que a través de esas cosas sí puedes ir intencionando el que se preste más atención a la participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque está medido que es importante y ¿por qué? Porque creo que tenemos que lograr esa paridad de participación, oportunidades, qué sé yo, opinión de hombres y mujeres. Yo creo que aquí va un tema de méritos de cada uno, independiente a cuál sea, si es mujer, si es hombre, del sexo que sea, es un tema de participación. Y yo creo que ahí estamos al debe. Absolutamente. Yo creo que el tema de la palabra participación en distintos ámbitos, ya sea en el político, en el social, incluso... En el deportivo. En el deportivo. El otro día discutimos un proyecto que presentó nuestro colega Sebastián Keitel, que establecía la paridad de hombre-mujer en los órganos deportivos, en los comités olímpicos, en todos los órganos deportivos. Y hubo un debate en el Senado bien interesante respecto de esto, de quienes estaban a favor y de quienes estaban en contra. Y se llegó a sostener que esto no era bueno porque a través de esta norma, decía un colega por ahí, iban a los directivos promover a sus parientes. Y ya saben que eso es hilar demasiado fino, porque incluso... O sea, y eso es hilar a decir, eso pasa sí o sí, sí o sí, sí o sí, en ningún ámbito. No, claro, en ningún ámbito. No, saben que es demasiado rebustado el argumento. Y yo creo que si no tenemos presente a las mujeres en todos los ámbitos, al final la promoción de mujeres se hace muy difícil, porque es invisible. Si no hay una mujer ahí que esté consciente de lo importante que es que haya más mujeres, la verdad es que vamos a seguir siendo invisibles. Uno de los directivos de Naciones Unidas, hace varios años atrás, decía, al ritmo que vamos, vamos a lograr la paridad entre hombres y mujeres en 100 años más. Es demasiado tiempo. Sí, demasiado tiempo que nosotros ni siquiera para nuestras hijas, nuestras nietas, no van a alcanzar a ver nada, no van a alcanzar a ver y muchas veces se discute en qué sea realmente el mérito y si yo estoy de acuerdo, sin embargo hay que reconocer que hay una brecha histórica. En participación, en remuneración, en fin. Entonces, con tanta evidencia empírica, uno dice ya, hagamos de verdad este esfuerzo. Y no obliguemos en el mundo privado, pero sí incentivemos con premios. Y con premios que al final le hagan reflexionar a la empresa, esto tiene sentido. Y reflexionar en el ámbito también de la participación de la mujer dentro de las organizaciones, como muy bien tú lo decías, cambian los números. Sí. Hay que decirlo. O sea, muchas veces también en la tecnología, cuando se incorporan dentro de las carreras de STEM, la tecnología, la mujer, son otras miradas. Somos todos distintos. Tenemos otras miradas también que es potente poder destacarlas y resaltarlas. Así es. Hace años atrás nos tocó discutir el postnatal parental, cuando se aumentó el postnatal a seis meses. Y esta discusión se dio en el Senado primero, porque ingresó por el Senado la reforma. Yo presidía la Comisión de Trabajo y la discusión se hizo en las Comisiones Unidas Trabajo-Salud. Éramos cinco senadores de trabajo, cinco senadores de salud. Se fusionaron y trabajaron unidas en las comisiones y presidía el presidente de trabajo. Así que me tocó presidir a mí. ¿Sabes cuál era la composición de esos diez senadores? No. Una mujer, nueve hombres. Esa es más o menos la gráfica también que se ve a nivel mundial. Y entró el proyecto. Ya. Lo iban a, en esa época estaba de ministra del Trabajo Evelyn Matei, estaba de ministra de la mujer Carolina Schmidt, y estaba de ministro de Hacienda Eiza Aguirre. ¿Ya? ¿Eiza Aguirre? No, la reina. ¿Cuál es el nombre de la reina? Y empezamos la discusión, y era bien fuerte, porque estábamos hablando del derecho de postnatal, y habíamos tres mujeres y diez hombres discutiendo este tema. Entre ministras, senadores. Ese proyecto venía con eliminación del derecho de montamiento, con eliminación del fuero, con, mira, tenía una serie de renuncias a las que teníamos que enfrentarnos para alargar a seis meses el postnatal. Yo además había sido superintendente de seguridad social, me había tocado manejar este fondo, que es de financiamiento completamente estatal, para los que nos están viendo, nos lo financian la ISAPRO, FONASA, no, hay un fondo especial para esto. Y logramos, después de muchas, incluso anunciaron mi censura, fue bien peleada esa discusión. Bien polémico, sí, recuerdo. Finalmente, se sacó este proyecto sin eliminar amamantamientos, sin eliminar fueros, y fue increíble porque el presidente Piñera, me acuerdo, dijo, tenemos un postnatal de clase mundial. Sí, es verdad, pero fue gracias a que hicimos mucha fuerza, desde las organizaciones de mujeres, nosotras como parlamentarias, y porque había un ojo femenino. Menino, presente en la discusión. Dentro de ese grupo. Y fue bien duro porque además me tocó pelearme con Evelyn Matay y con Carolina Schmidt, porque ellas defendían la eliminación de estas, de estas erogativas que tenía la mujer. Y finalmente lo sacamos sin perder eso, pero fue durísimo. Y ahí tú dices, pucha, que es importante que las mujeres también estén presentes en estos temas, porque ellos nos decían, el gobierno, todos sus ministros nos decían, no, este es un tema de financiamiento. Y les decían, no, este es un derecho laboral. Y cuando hablamos de, o sea, cuando hablamos de política en el fondo, hoy nos vamos quizás a ir a otro tema, pero cuando hablamos de política hablamos de armonía ciudadana. Exactamente. Armonía ciudadana para mí, por lo menos, quizás desde una vereda bien lejana, es decir que todos como sociedad participemos. Y nos sintamos. Nos sintamos. Beneficiados. Nos respetemos. De una política pública que al final va a ser mejor para el país. Claro, exacto. Y que eso nos va a permitir crecer. Y yo creo que esa visión, esa mirada, es la que hemos perdido como sociedad, como país. Así es. Y que es un hecho en el cual estamos quizás todos, y me sumo muchas veces, más lejanos a la política por lo mismo. Pero yo sé que hay esfuerzos por acercarnos. Y en la medida que nos escuchemos, volvamos a conversar, dejemos de tironearnos. Yo creo que podemos ir recomponiendo. Y al final del día la ciudadanía quiere eso. Que existan grandes acuerdos. Ahora, no cualquier acuerdo. Un acuerdo que tenga sustento. Que efectivamente se traduzca en un beneficio. Y acuerdos que van a beneficiar a todos. Porque muchas veces también está esa mirada y hay que decirlo, oye, pero este acuerdo está beneficiando a quienes lo están planteando. Y es claro. Y muchas veces ahí dice ya, pero ¿en qué voy a aportar yo? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? O más allá de eso, si involucro mi posición, ¿quién la van a escuchar? Así es. Y ahora yo creo que cambiar ese switch. El voto es básico de nuestra representación. Es fundamental. La elección es fundamental. Cuando alguien lo ha hecho mal, no puedo ir y reelegirlo. Informar también. Perdona que te interrumpa, Jimena, pero el rol de los medios aquí es clave en términos de educación. Porque dijiste algo muy importante que es, alguien se equivoque y volvemos a votar por la misma persona. Y es porque... O por el mismo partido. O por el mismo partido. O por la misma tendencia. Claro, porque básicamente olvidamos así. Exactamente. Y no entendemos que el voto es la mejor herramienta en la democracia para premiar o sancionar a quien lo ha hecho mal o lo ha hecho bien. Entonces, eso también es muy importante. Y hoy día en nuestro país que está tan polarizado, donde tenemos temas tan importantes como la seguridad, como las oportunidades, esto que veías tú, que mostrabas, no sé, todos estos emprendedores. ¿Cuánta gente se ha tenido que reinventar? Porque el mundo del trabajo está muy complejo. Yo veía hoy día los indicadores de el crecimiento en el país. Las regiones están súper golpeadas. Mi región está particularmente en el Maule golpeada. Entonces, uno dice, tenemos una obligación desde la política, pero también desde el mundo empresarial para construir grandes acuerdos y dejar de pelearnos. Dejar de pelearnos porque eso al final, al único que le cuesta es a la persona que requiere que las cosas avancen y se mejoren para ellos. Y son las personas más sencillas de nuestro país. ¿Tú crees que es factible? Bueno, me estoy poniendo la posición de decir, me parece, o sea, es básico. O sea, quizás uno está más incorporado en saber, en informarse, en estar presente, en participar. Sin embargo, también vemos a diarios como comunicadores ese desgano, ese decir ya falta de credibilidad absoluta en una clase política, por llamarla de alguna forma, en que existan cambios. Bueno, nosotros, Caro, estamos desde hace ya un poquito más de un año formando un partido nuevo, Demócratas. Escuchamos mucho estos días, ¿no?, que no pueden haber, seguir existiendo tantos partidos. El problema es cuando dejan de cumplir el rol que tendrían que haber cumplido los partidos tradicionales, cuando dejan de defender las cosas por las que se crearon. Hace muchos años atrás uno dice, bueno, tenemos que recuperar ese sentido de la buena política, de la seriedad, el recuperar el sentido común en las decisiones, el construir acuerdos, miradas compartidas, dejar los extremos fuera. Entonces, en virtud de eso nos pusimos el desafío de formar Demócratas. Estamos avanzando, nos faltan 3.000 firmas o afiliaciones en la metropolitana para ser finalmente partido prácticamente en todo el país. Jimena, ¿pero qué es lo que están planteando de diferente? Básicamente, Caro, poner a las personas en el centro de las decisiones. O sea, tú dijiste algo al pasar, no sé si lo habrán escuchado o habrán estado todos atentos cuando te escuchaban, decías, la ciudadanía ve que los que definen, definen para ellos, para resolver sus problemas, no nuestros problemas. Bueno, Demócratas tiene como objetivo poner a las personas en el centro de las decisiones. Por ejemplo, está discutiéndose en estos días la reforma ley corta, le llaman a ISAP. Sí. Que ha sido larguísima discusión. Mucho tiempo. Y uno mira que la discusión al final se lleva al plano de si se paga o no se paga la deuda. El gobierno sacó una minuta hace mucho tiempo atrás que nosotros, la senadora Rincón y el senador Walker, quieren pasarle plata a las ISAPRES y un perdonazo a las ISAPRES. Nunca ha estado eso en ninguna propuesta nuestra. Pero al final esta discusión ante los ojos de los televidentes que están mirando la discusión política es, bueno, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Voy a ser parte de los 44 mil que murieron el año pasado porque no tuvieron atención? No tuvieron atención. Que no son afiliados de ISAPRES, claro. Son afiliados de FONASA. Y no tuvieron atención porque hay listas de espera, porque el sistema público no es capaz de resolver. Entonces cuando se discute esta ley, ley corta le llaman, que resuelva el tema de la deuda que hay de las ISAPRES con las personas, uno tiene que buscar una solución que no termine siendo peor que la enfermedad. Porque cuando, y leí esto el otro día en el presidente de la asociación de clínicas, que es Javier Fuenchalía, un hombre del mundo socialista, ya. Y que está planteando absolutamente un tema que favorece a los privados. No, no, ojo, él decía en esta entrevista, cuidado, porque si el tema de ISAPRES no se resuelve adecuadamente, van a caer los prestadores privados de salud. Y uno, mirándolo desde fuera, podría decir, y a mí qué me importa, que se jodan las empresas privadas, que se jodan. El drama es que el 54% de las atenciones, operaciones, cirugías, prestaciones de salud de todo Chile, o sea, FONASA y ISAPRES, las dan los prestadores privados. Cuando tienes una persona enferma, afiliado a FONASA, y no hay cama en el hospital público, lo que hace el sistema es mandarla al prestador privado. Pero, si el sistema de ISAPRES colapsa... Pagándole, lógicamente, el valor, y eso es otro costo. Si el sistema de ISAPRES colapsa, vale decir, no tienen cómo mantenerse y quiebran, no van a pagarle los 600 millones que les deben a las clínicas, y las clínicas van a desaparecer. Y mi pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Eso es favorable? ¿Es bueno o es malo eso? ¿Qué pasa con los que cotizan en FONASA, que hoy día encuentran la atención derivados del sistema en las clínicas? La FONASA le dé 600 y tantos millones a las clínicas. No va a haber quien dé las atenciones, entonces ya no van a morir 44 mil, van a morir muchos más. Y el año pasado, cuando esto ocurrió, ¿tú escuchaste a alguien del gobierno diciendo algo? ¿Escuchaste a algún parlamentario del gobierno diciendo algo? Pasó como si nada, a diferencia de lo que pasó y toda nuestra solidaridad a los 136 muertos del incendio de Valparaíso. Entonces, creo que cuando uno está en política, tiene que ver cómo hace que el sistema responda a las personas. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué distinto tiene? Bueno, para nosotros no es si hay ISAPRES o FONASA, no si es público o privado. Es cómo respondemos a las personas. Y quizás es que yo creo que ese es el cansancio actual en este minuto. Una, rabia contra los medios de comunicación, y hay que decirlo, porque se informa según las conveniencias. Rabia con el sistema político porque también funciona en base a conveniencias. Rabia por el gobierno de turno, sea cual sea, porque también a la larga va a funcionar por las conveniencias. Porque no resuelve tu problema. Porque no resuelve los problemas. Y yo creo que eso de manera ciudadana es lo que cada uno de nosotros. Quizás ya no importa si es de derecha, si es de izquierda, si es pericolos palotes, que es la señora Juanita. Da lo mismo. Y lo peor es que uno dice, va a seguir pasando igual. Exactamente. Esa desgana, ese decir que ya, ¿qué quiere cambiar? No lo sabemos. Exactamente. Y entonces ahí uno dice, ¿por qué seguir anclado a esta absurda discusión de derechas e izquierdas? ¿Dónde están las soluciones a los problemas de la ciudadanía? A mí en el gobierno de Piñera, en los gobiernos de Piñera me decían, no, es que tú eres una comunista, eres una roja. Ahora del gobierno del presidente Boric me dicen, no, es que tú eres una facha. La verdad es que no soy ni lo uno ni lo otro. Estoy tratando de buscar soluciones. ¿A qué? A los problemas de la ciudadanía. Soluciones reales y concretas y no en 100 años más. Exactamente. Que lo más probable es que ni siquiera sean. Jimena, la verdad es que podríamos estar conversando muchísimo rato. Hay muchas cosas que me hubiera gustado preguntarte, pero hay algo que no puedo dejar pasar y que va más allá de la contingencia, va más allá de lo que estamos viviendo. Hay un punto clave que yo creo que fue tu decisión de decir, me dedico a la ciudadanía y me dedico a la política como bien público, bien común. ¿Lo recuerdas? ¿Cuál fue? Uf, yo entré a la política caro a los 14 años. Estaba en el colegio, a mi padre lo habían echado de su trabajo en la unidad popular. Él era profesor y había creado, era abogado, y había creado la carrera de desarrollo social en la Universidad de Concepción. Y después vino el golpe militar, vinieron los militares y lo echaron también del Banco del Estado y de Promoción Popular. Y yo era bien niña. 14 años, niña. Y dije, eso no puede ser. Y empecé a trabajar en política en esa época. Claro, hoy día yo miro a los niños de 14 años y digo, son unos niños. Pero en ese minuto dije, esto es lo que quiero hacer, luchar contra las cosas que me parecen injustas. En esa época era recuperar la democracia. Y nunca más dejé de trabajar en política, he estado en el mundo público y en el mundo privado. Y creo que si queremos que las cosas están bien, eso depende de nosotros, donde estemos. Y tenemos que actuar. Porque la comodidad del WhatsApp, como digo yo hoy día, todos se amparan en el WhatsApp y creen que por ahí hacen las transformaciones. No, no sirve, hay que involucrarse. Entonces, esto fue medio natural, medio sin pensarlo y nunca más salí de la política. He trabajado en el gobierno y en el mundo privado. Y creo que lo que pasa en nuestro país es responsabilidad de todos. Algunos están más en primera línea, otros en segunda. Algunos en el mundo público, algunos en el mundo privado. Pero creo que el quejarnos no va a hacer que las cosas cambien. El actuar es lo que hace la diferencia. Bueno, y eso es lo que también nosotros estamos tratando de hacer desde nuestra vereda. Y se agradece, porque es un medio alternativo que muestra otras cosas que no se ven, que trata de abordar en profundidad los temas, las discusiones. Y yo creo que eso representa un valor para la ciudad. Un valor porque sabemos que estamos todos cansados de las noticias, sabemos que hay delincuencias, sabemos que están viviendo situaciones terribles en distintos lugares de nuestro país y del mundo. No obstante, también necesitamos ese granito de alegría, ese granito de... Podemos hacer cosas concretas para mejorar. Y en ese ámbito también queríamos conversar contigo, Jimena, para que tú te acercaras también a cada uno de nuestros televidentes en términos de decir queremos cosas concretas y queremos que esto funcione. Y feliz de venir a conversar y explicar leyes o temas cuando quieras. Me encanta, me encanta, me encanta conocerte más también y poder compartir distintos temas que sí son importantes. Me hubiera encantado tener el tiempo de poder traer el teléfono y abrirlo y ver quién te querían preguntar. Lo podemos hacer para otra oportunidad. Lo podemos hacer, no lo he mirado, pero estoy segura que hay preguntas para ti en ese teléfono, sí que invitadísima para otra oportunidad. Muchas, muchas gracias a ti, al espacio y éxito porque necesitamos esto. Necesitamos también estar y acercarnos todos, Jimena. Besos inmenos. Aquí no estamos, que continuamos con nuestra cámara abierta, así que los cambios también lo hacemos en vivo, vienen todos, así que es parte de la casa. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad. Un gusto conocerte en términos de conversar un poquito. Oye, y me da frío ver a la cara, yo ando súper abrigada, con medias, botas. Ahora me voy a Looking Faston para buscar algo más largo. Oye, y me encantó esos datos de la chaqueta. Oye, tenemos que ir a hacer un día un recorrido al centro de Santiago, porque es algo que también tenemos que fomentar, es todo lo que es el comercio del centro de Santiago, el turismo y todo lo que está pasando, que están muy de a la caída. Feliz, y podemos ir un día al Maule, hay unos picás de ropa americana. Vamos, lo hacemos también. Saludos a todas las regiones de nuestro país. Besos y me sé que tengan una linda jornada. Gracias.